¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy vamos a hacer una reacción crítica a la última TV Royale publicada en el canal de Clash Royale. La verdad es que vi mucho revuelo al respecto, muchos dicen que es la mejor actuación en mucho tiempo. Coincide también con la llegada de dos nuevas personas al equipo. Drobium se fue de vacaciones. Así que hay mucha expectativa, hay muy buena aceptación por parte de esta TV Royale. Y la verdad es que yo no me quiero quedar atrás de ello. Vamos a darle play ahora mismo y veamos qué tal. Profe world extension. Plan Wars 2 improvements. Fast Royale updates. Goblin crate. Quality of life improvements. And a brand new card. ¿Pero puede ser? Sí, es Rick. Es hora de TV Royale. Welcome to the Clash Royale Summer Update. I'm Rick. And I'm Max. Let's not keep you waiting and jump straight into what's arriving in this update. We're extending the trophy road to 8,000 trophies. To complete the trophy road, two new additional arenas make their entrance. Rosco's Hideout and Serenity Peak. New arenas also mean new rewards to collect. Leagues will now start at 5,000 trophies. And with it comes a new kind of season reset. If you're higher on the ladder, you'll lose fewer trophies at the start of a new season. Leagues will be more challenging to climb, but you should be seeing opponents who are more equally matched and reaching your new personal best will be more rewarding. We heard you. You need gold. Yeah, yes, please. And as we told you just before, the trophy road is extending, which means... More gold? Exactly. With more arenas, the chests will hold larger rewards as well as more victory gold and a new maximum amount in gold rush. But that's not it. Even more gold? Yes, with the brand new gold crates. Those will be available for players at King Level 11 and beyond. To help players with Pass Royale, we'll reduce the number of crowns required for you to complete it. And for those of you who are already completing it super fast, we've increased the maximum amount of gold in the bonus bank. And that's a lot of gold. Yeah, the gold is overflowing. Clan Wars 2 now has a 24-hour system. What does that mean? It means that boats will now advance at the same time at the end of each battle day according to the accumulated medals. Medals? Yeah, we've changed the name from them to medals. Ah, okay. So being the fastest to do your battles will not be an advantage anymore. That's awesome. And we've also introduced a new weekly system, which consists of three training days and the rest for battle days. Yeah, so on training days, you can earn gold by practicing with your ward decks. And on battle days, you will also gain medals, which helps you move your clans towards victory, just like before. Another change is for boat defenses, which will now generate medals for your clan each battle day. What's happening? Is it a drill? No, but yes. We're introducing a brand new card with this update, the Goblin Drill. The Goblin Drill is a four-elixic cost epic card that allows you to tunnel your way under the arena and unlock goblins on your opponent's side and attack his towers. You can unlock this brand new card in Arena 13 and also in challenges all season. There's also some sweet quality of life improvements coming with the update starting with five more deck slots. The tower skin randomizer is finally coming and you can now have the possibility to select multiple tower skins that will rotate automatically. We've added a bunch of permanent game modes for friendly battles so you can now play them whenever you want with your friends and clan mates. Last but not least, it's now possible to go forwards and backwards in time in battle replays. It's awesome. Yes, it is. Honestly, Max, I am super hyped for this update. And once you guys are here, make sure that you smash that subscribe button and leave us a comment below letting us know your thoughts. Yeah, and if you'd like to see more in-depth details on anything in this update, please check the in-game blog available now. And until then, see you in the arena. More gold! Wow! That's energy! That's it, that's it. That's high energy. That felt good? Yeah. It felt really good. All right, cool. All right, sweet. Sweet. Woo! Con que así se siente, salir contento de una reacción. Amigo, Rick y Max, primera vez que veo sus caras, primera vez que las escucha hablar, amigos, ya los amo. Increíble esta nueva actualización, muchachos. O sea, es una locura todo lo que promete, todo lo que ofrece. Sí, 10 slots de mazos, una nueva carta, los trofeos hasta 8000, no sé qué tan bueno sea esa inflación de copas. Uff, dos nuevas arenas, mucho más oro, que es lo que siempre pidió todo el mundo, todo el mundo siempre pidió más oro, más oro. Y dicen, te lo damos. Acá tenés, es tuyo. Modos de juegos permanentes. Ahora podés poner una esquina aleatoria en cada partida. Cajas de oro. Amigo, qué golazo. Qué golazo. Es la mejor actualización que tenemos en 3 años. O sea, mira la guerra clara, la verdad que me chupa huevo, pero se ve que hasta pensaron en eso. Yo no quiero decir, no, amigo, ven que era culpa de Druvian, ven que era... Porque yo no sé, por ahí me dicen, no, amigo, se fue a Druvian y la rompieron. No, no, pero todo fue idea de Druvian y de este otro chico, del calvo. Me olvidé el nombre. Todo fue idea de ellos y todo fue llevado a cabo por ellos. Y me callan la boca. Pero si dan cuenta de esto, una frescura. Teníamos ahí fresco el tema de los presentadores. La verdad es que noté una buena sinergia, me hicieron reír en muchos momentos y fue mucho más ameno. Además de lo que nos decían, era increíble. Lo hacían de manera amena y entretenida. Sinceramente. Y lo sigo manteniendo. Yo creo que el futuro de Clash Royale se ve bastante oscuro en esports. Yo creo que en esports el futuro es muy malo. Como juego, se nota que tenemos a Rey que viene a Brawl Stars. No creo que sea coincidencia. Que se vayan de vacaciones algunos, traigan gente nueva. Porque yo creo que si los presentaron es porque ya estaban trabajando y lo hacían bien. Que traigan gente nueva y hayan cambios buenos. Además, y esto lo voy a comentar en otro video que van a tener mañana. Sobre todo lo que pasó con The Grefg, Rob Lays, lo que pasó con Quasim. Es que, amigo, van a hacer otro video para resolver las dudas que tengamos. Simplemente para eso. Es un golazo al ángulo esta nueva actualización. Me parece increíble. La verdad es que ya tengo ganas de jugarla. Quiero ver cómo se van a comportar esos nuevos Trophy Road de 8000 copas. ¿Llegarán a 9000? ¿A 9000 copas? ¿Llegarán a 10.000 copas? Dos nuevas salinas que la verdad es que los diseños están muy buenos. Esa nueva carta que quiero ver cómo va a funcionar con el Miner, con el Barril. Con todo lo ya existente. Que es un... La verdad tiene buena pinta como concepto. La carta no es... Es un reciclado de cartas porque siguen haciendo duendes. Y es un reciclado de acción. Pero la manera en la que lo ejecutan es lo realmente interesante. Tengo muchas ganas de ver cómo lo hacen. Sinceramente nunca había salido contento. Yo creo que es la primera reacción. Que creo que ya es como 3, 4. Es la primera reacción en la que salgo contento y satisfecho. Yo la verdad es que hace mucho tiempo no espero nada de Clash Royale. No me espero nada. Voy con expectativas bajísimas para que se hace algo mínimamente bueno. Se puede aplaudir. Pero salí muy contento. Muy, muy contento la verdad. Se ve que quieren repuntar esto. Yo creo que a The Grefg... Vamos a ser sinceros. Yo creo que a The Grefg... Le pagaron. Yo no creo que a The Grefg se haya despertado un día y ha dicho... ¿Eh? ¿Y si juega con yo el Clash Royale? No. No me lo creo. Yo creo que no se lo creería él. Lo de Robles... No sé si se lo ha pagado. La verdad es que por parte de Robles ya no puedo hablar. Pero yo creo que a The Grefg... Y ahí están resarciendo un error que tuvieron, por ejemplo, con Willy Rex en el pasado. Que Willy Rex dijo... Amigo, estoy tirando miles de euros en su juego. Patrocínenme algo. Le dijeron no. Y se lo dijeron de la peor manera posible. Y Willy dijo como que... Ah, bueno. Chao. Fue un error muy grave. Y la verdad es que estoy contento con lo que están haciendo con Clash Royale como juego. Que a mí realmente no es lo que me interesa. Porque yo no hago contenido de Clash Royale como juego. Hago contenidos de Clash Royale como esport. Pero bueno. Ya quizás tengamos algo un poquito más por ahí. Algo más casual, por así decirlo. Para adecuarnos un poco al contenido. Pero la verdad es que estoy bastante contento con esto que nos trajeron. Sinceramente estoy muy hypeado. Siempre lo que te cuenta la actualización en la TV Royale. Finalmente no es todo lo que van a meter. Así que... La verdad es que estoy muy hypeado. Con el tema de cambios de balance. Están bien. Pero tampoco excelente. Así que... Me parece que sí. Por primera vez. Es una buena actualización. Y no necesitaron meter algo enorme. Simplemente hacer cosas pequeñas bien. Hacer un cúmulo pequeño de cosas. Para mantenernos contentos. Yo la verdad es que pedí opiniones. Pedí opiniones en Twitter. Que vayan a dejarlas si no las dejaron todavía. Y la mayoría de personas me dicen. Amigo, me gustó. Estoy hypeado. Tengo ganas de que empiece ya. Entonces... Yo creo que esta es la primera vez que lo hicieron bien. Que lo hicieron realmente bien. Estoy contento. Estoy feliz. Espero la actualización. Y seguramente... Vuelvo a jugar un poquito más a Clash Royale. Porque hablan de un emparejamiento mejor. Que siempre lo que yo critico del juego. Que el matchmaking se caga a pedazos. El que diseñó el matchmaking es un mono. Entonces... Se realmente hacen buenos cambios. La gente poco a poco va a volver. Y se van a dar cuenta. En ese... Cubo perfecto que tiene en su cabeza. Que es Supercell. Se van a dar cuenta de que haciendo bien las cosas. La comunidad te recompensa. Tus jugadores te recompensan. Jugadores nuevos van a llegar. Jugadores viejos quizás vuelvan a dar la oportunidad al juego. Y este es el camino. Esto es importante. Porque no es un solo paso. Es un camino. Es un trotecito. El que hay que hacer de muchos pasos buenos. Para encaminar este juego nuevamente. A lo que algún día fue. Que quizás no vaya a tener mi baboon. No. Pero vas a darle una mejor calidad de vida al juego. Y lo más importante. Una vida más prolongada. Me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. Sinceramente. Rick. Max. Sharo para ustedes. Genios de la vida. Los amo. Los adoro. No les compro un logo como Whitsack. Acá no hay presupuesto para eso. Pero para lo que decir presupuesto. Para agradecer a los patrocinadores del canal. Jorge Muñoz Salvear. Chris King. Dayan Carrera. Miguel Díaz. Justin Morales. Eric Torrijos. Y Philly. Muchísimas gracias por apoyar al canal de esta manera. Se les agradece una locura. Chicos. Leo sus opiniones en los comentarios. Mañana se verá un nuevo video con noticias. Que lamentablemente no tuve tiempo yo el día de hoy. Pero mañana lo tienen sin falta. Además de algunos diseños nuevos que ya habrán visto por ahí. Así que gente. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau. Amigo. Por fin hicieron mil las cosas.